Víctor Trujillo interpreta a un afamado pintor expresionista que se encuentra ante el reto más importante de su carrera, el cual podría consagrarlo o acabarlo como artista. Escaparate fundamental para el arte nacional e internacional que expone el talento maduro e incipiente más relevante en la actualidad. Obra que destella por su originalidad y por su fuerza a través de poses que apenas contienen la vida inherente en cada una de sus piezas. Grandes maestros de la lente brasileña se reúnen por primera vez en México para mostrar su talento a través de un paseo de luz, texturas y movimiento. Cuenta con uno de los acervos de arte europeo más importantes del mundo, pues resguarda obras de artistas como Goya, Ingres, Rembrandt y Rubens. Conciertos únicos que poseen un valor incalculable, tanto por su calidad como por la energía que transmiten a través de su maravillosa interpretación. Conaculta